Y la Policía Nacional dio a conocer a los presuntos homicidas de la joven que fue asesinada en el barrio Jorge Salazar. El segundo dado nos continúe informando. Este fin de semana la policía presentó en las afueras de auxilio judicial a cuatro personas implicadas presuntamente en el asesinato de la jovencita de 16 años Ligia Fernández Navarrete, encontrada sin vida en su casa de habitación el pasado 11 de junio en el barrio Jorge Salazar. El día de hoy se dictó prisión preventiva en el juzgado primero de violencia especializada por delitos de femicidio, violación y robo agravado, según contan en el expediente de investigación policial, en contra de Wilson Javier Ruiz López, Roberto José Pérez Benavides, Marvin Antonio López Guzmán y Yuri del Socorro Avilés Salgado, en contra de la víctima Ligia Fernández Arce Navarrete, de 16 años, en el barrio Jorge Salazar. ¿Qué evidencia respaldan esta acusación y qué tipo de cercanías o relación habían con la víctima? Por respeto al proceso, ya que están a la orden del juez, vamos a dejar que todo se vaya desarrollando en el proceso. El Ministerio Público acusó a los cuatro sospechosos en el juzgado primero especializado en violencia por el delito de asesinato. Nelson Hurtado, Multinoticias.